Pero para decirte que no sé qué vamos a hacer Una bautada nos vamos a inventar ¡Ey! ¡Eso! ¡Tallana! ¡Tenemos a policiando con Sergio! ¡Y le ganó la palabra a Sergio desde aquí! ¡Y a los huevos! ¡Y más está en las redes sociales! ¡Ahorita, amigos! ¡Tenemos a Tomapo USB! ¡Tenemos a policiando con Sergio! ¡Tenemos a... ¡A la gana de... ¡Tenemos a la gana de... ¡Tenemos a la gana de... ¡Tenemos a la gana de... ¡Está pateando el cable! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡No se hagan los ojos! Nadie ahorita puede salir Antes que se les dé las indicaciones de pasiva Todos vamos a montar nuestras motocicletas ¡Para ver! Nosotros vamos a estar tres ¿Los otros dos vamos a estar? De igual manera, cuando ya vayamos sobre la carretera Nadie puede ir adelantando A menos que sea una motocicleta De sinidad alta Ni que se le vaya recalentando A pedir demasiado espacio ¡Ay, oíste! Son los únicos que van a poder... Una misma que se le entra a esta ¡Se van a descargar! ¿Qué es ella? Se van a descargar con carajo de la parte del estado Le hacen la señal ¿Verdad? Están adelantados Y adelantan para que el motor se desfíe Y posteriormente se incorporan a la caravana Son los únicos que van a poder hacer adelantamiento Porque eso lo demás Nadie... se puso un brazo se puso un brazo y se puso el brazo se puso la hoja se puso la hoja se puso la hoja abajo arriba abajo rira ¿Estás listo para ganarte un casco? En 3, 2, 1 Recuerde que estamos vendiendo el boleto Alexi, ¿estás listo? En 3, 2, 4 ¡Quítate! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Mi pez para la brisa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los dos para la brisa! Aquí están las lentes también ¡Dale! ¡Abajo, arriba, abajo! ¡Eso! ¡Ay! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Cambia! ¡Cambia la radio! ¡Cambia la radio! ¡En 3, 2! ¡Sigan la página de Sergio! ¡La página de Sergio! ¡Se llama Turisteando con Sergio! ¡En Tiktok! ¡En Facebook! ¡Y en YouTube! ¡Ya va! ¡Ahí también! ¡En 3, 2, 1! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Abajo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos aquí! Si fueras mi novia, me hiciera a Teo porque no tendrías nada más que pedirle a Dios ¡Oh! ¡Bueno perro! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja, ja! pero ponete brasier a la otra ponete unos tirritos así en Halloween hubo un botón que se pusieron muy bien muy bien los que me ayudaron allá de burro, vengo para acá también de burro, los traen de burro estos son sus culpacados ese, muy bien vaya, espérate, pegame una fila aquí tiene que decirle un piropo a ella y eso que ojo más lindos tiene ay, Dios hijo acordate que el poema se hace en la mente así que subite el sí al suave, muere invítale una soda gracias a Giro le vamos a regalar un promocional de Giro falta el gordito aquí enfrente muéstrenme el promocional ya debe de estar promocional de Giro es que le gustó tu piropo muéstrenlo aquí enfrente para la foto porque si no se lo voy a cobrar a yo metete mono si vos has ganado ay, quedate, chile, quedate Casada Casada, ¿usted es su nombre? ella no, ella, Casada, ayuda, acompañada con hijos no su nombre es mi vida Casada, ayuda, acompañada aquí viene a decirle me va a tomar que dijiste Casada excelente como la flor pone su nombre si ya tenés la primera acompañada esa pegajosa que le gusta acompañada ¿cuántos hijos tiene? ponela que dice uno ponela que dice yo voy a decir un poema ¿cuántos hijos quieren ustedes? marido, salvo, no, boca como 20 imagina que se la puede espérate se pega para la llora si no la llora no se cree acierto no es la bota eso corre 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 eso 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 No se la puede, no se la puede No se la puede, no se la puede, no se la puede No se la puede, no se la puede, no se la puede No se la puede, no se la puede No se la puede, no se la puede No se la puede, no se la puede